Estamos con Iván de Bambán visitando la localidad de San Martín Norte y como siempre bienvenido por todo el público Iván Gusto ¿Cómo le va? Un gusto mío, bueno la verdad que contentísimo estar acá en San Martín Norte y bueno, recién terminamos el show liquidado, así que gracias a Dios todo bien Una gran satisfacción en el final, te da el pequeñín ya pisando escenarios La verdad que sí, muy contentísimo, bueno es familiar esto así que es mi hijo y bueno, disfrutando, gracias a Dios, bien, todo bien Recién hablábamos con Claudio, un montón de proyectos y siempre la fuerza de la banda para recorrer el país a través con la cumbia santafesina La verdad que sí, la verdad que sí, agradecido, pasado laburo, gracias a Dios, gracias a la gente que nos sigue y nos apoya con la música Iván, te dejo un recuerdo porque soy de la Creosha ¿Alguna vez allá con Grupo Cali, Tito Carlitos Martínez se bajaba y subía a Boquete y queda esa noche? Oh, la verdad, recuerdo hermoso, recuerdo hermoso de los comienzos así que bueno, contentísimo y bueno, ahora con esta nueva banda de los Bambán que es nuestra así que agradecido a todo el público que se hizo presente hoy acá en San Martín Norte Lo decía, proyecto familiar y bueno, se va a ir dando, hay otros más que vienen después, detrás de tu hijo Y vienen ahí atrás, mis hermanos todavía están ahí, sin hacer un hijo así que bueno, espero que pronto hagan uno, así se van sumando a la banda Se vino un hijo de Bambán, digo, hay banda en la mente, hermano, una banda con los que vienen Y estamos viendo, estamos viendo, hay proyectos, hay proyectos de eso y hay ideas que bueno, que tenemos que ensayar, que practicarla full para ver que sale Iván, un gusto tenerte en San Martín Norte, ojalá que vuelvas juntos por la zona porque sabés que la gente siempre te espera, eh Dale papá, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por la nota y bueno, gracias a todo el público que se hizo presente Un gusto, Iván, líder de la banda, que chiquitín, personalmente lo tengo que decir porque por esta radio trabajamos en ese momento cuando Iván llegó a la criolla, Grupo Cali, se bajó Tito Carlitos Martínez y subió Iván con los timbales a partir de ahí, siguió su carrera como percusionista y luego vino Bambán esa noche también, eh, se bajaba, eh, Marcos Castelló, eh, para formar en ese momento otra banda y luego vino Caniche, fue una noche inolvidable, esa cuando, en lo particular, trabajando en esta radio cubríamos las notas para FM Vila justamente y fue esa la noche de, eh, cambio de integrante del Grupo Cali y la apertura de nuevas bandas para la cumbia santafesina Nosotros estamos aquí, queda la clave todavía sobre el escenario Nosotros trabajando con Roberto Carlos Duarte, nos siguen en vivo, en vivo para con todo vida por la 100.5 del Gobernador Crespo, desde San Martín Norte, en los 152 años de vida